Recordamos que hay 7 escuelas en la ciudad de Rosario donde no se puede estacionar en la puerta. Hay que parar, dejar los chicos y seguir el camino. Desde hoy se incorporan 7 más y ya son 14. Una de ellas es la Vialic en Paraguay de 1100. Allí está Belén Salvañá. Contanos Belén, ¿qué está pasando? Así es, Susana. Y vamos a recordar que a partir del 23 de abril entró en vigencia esta ordenanza que contempla, sí contempla, el ascenso y descenso de pasajeros. Estamos ubicados en Paraguay en 1200 con Pablo Seguesso, el secretario de Control y Convivencia Ciudadana para tener más detalles. Seguesso acerca de esta iniciativa que vamos a recordar. Ya son 13 las escuelas, escuelas que están ubicadas en un radiocéntrico donde decíamos, solo se permite el ascenso y descenso de pasajeros. Buen día. Buen día, Belén. Sí, así es. La verdad que estamos avanzando en el cumplimiento de esta ordenanza. Una ordenanza, un proyecto presentado por la concejal Daniela León que, bueno, prohíbe el estacionamiento para facilitar y dar mayor seguridad a todo lo que es ingreso y egreso de establecimientos educativos. Bueno, veíamos que algunos vehículos ya en el día de hoy, al menos en este lugar, ya se estuvieron remitiendo al corralón. Algunos, bueno, por allí tienen la boleta. ¿Se estima que gente que quizás todavía no se había enterado que esto comenzaba a regir desde hoy a las 7 de la mañana? Sí, así es. La verdad que hoy estuvimos ya remitiendo, hemos remitido 3 vehículos al corralón. Uno aquí de Paraguay al 1100 y otro en distintas escuelas de estas 7 nuevas. Y bueno, sí, este va para remisión ahora. Seguizo, justamente esta escuela, la Bialik Paraguay al 1200, contempla que tiene enfrente la comisaría segunda. ¿Qué es lo que va a pasar con los patrulleros que los vemos de todas maneras ahí estacionados? Bueno, la verdad que ahí justamente tenemos una restricción de estacionamiento por una ley nacional, porque es frente a la sinagoga. En ese caso se pueden estacionar vehículos oficiales, ploteados hacia vehículos de seguridad. Y esta restricción de estacionamiento es hasta las 18 horas. O sea, que lo que nosotros no podemos permitir es que frente a la sinagoga pueda estacionar cualquier tipo de vehículo por ley nacional en distintos horarios. O sea, que ahí lo hemos destinado para móviles de... Acá está funcionando la inspección de zona primera y la comisaría segunda. Así que para móviles operativos de esas dos fuerzas. Seguizo en esta segunda etapa, bueno, y contemplando también la primera. ¿Qué tipo de aceptación han recibido de parte de los directivos de los diferentes establecimientos educativos con respecto a esta prohibición en el estacionamiento? La verdad que la mejor de las recepciones. Realmente, en todo momento están los directivos preocupados por los chicos, por la seguridad, el ascenso de censo, la fluidez del tránsito. Así que la verdad que muchísima aceptación. En el caso particular de la Vialic, muy buena colaboración para todos. Son 13 las escuelas. ¿Espera en el corto plazo seguir ampliando este marco? Sí, sí, claro que sí. Como en el caso anterior, vamos a tomarnos mínimo tres semanas, un mes para asentar bien las escuelas que ya estamos y después vamos a continuar con el resto. No hay por qué. Allí pasaba entonces, Susana, la palabra de Pablo Seguesso. Todavía no hay mucho movimiento en el ingreso a esta escuela, así en un ratito nada más, alrededor de las 7 y media, 7 y media, 7 y 40 de la mañana es cuando comienza el flujo más importante de chicos que ingresan a la escuela y también el movimiento vehicular. Vamos a recordar entonces, a partir de hoy, son 13 las escuelas céntricas de la Ciudad de Rosario donde está prohibido estacionar. Sí se puede hacer esto, ¿no? De que para el vehículo, descienden los chicos y debe continuar instantáneamente su marcha. Perfecto, Belén. Ahí la grúa se está llevando un vehículo que está estacionado en la puerta de la escuela. Si estás viendo Rosario Directo, bajar rápido, si vivís en alguno de los edificios de la zona, porque la grúa se está llevando tu vehículo que está mal estacionado porque desde hoy no se puede estacionar más en la puerta de las escuelas. A estar atentos con esto. Cerca de las 8 menos cuarto entran los chicos a la escuela así que en algunos minutos más, Belén, seguramente va a haber más movimiento en la puerta de la Bialik. Gracias, hasta luego.